Muchísimas gracias por venir por la colaboración Compa Paco en las cámaras Compa Edgar en el audio Esto quiere por nombre, respuestas del Chapo Acción Troya, sonidos de compadre Voy a contestarles Les voy a dejar muy claro Lo que se preguntan Si soy muy fuerte Creo que hay golpes en la vida Que casi me tumban Que si soy valiente Estoy muy acostumbrado a estar viendo a la muerte Que si tengo suerte La vida me ha dado dolor O si ayudo a mi gente Como suena compadre Y ahí vamos viejo Puro Acción Troya Voy a contestarles Les voy a dejar muy claro Lo que se preguntan Si soy muy fuerte Creo que hay golpes en la vida Que casi me tumban Si soy valiente Estoy muy acostumbrado a estar viendo a la muerte Si tengo suerte La vida me ha dado logros Y ayudo a mi gente De mi mano dura Cuando en regla se respeta Pues soy muy estricto Sobre mi estatura Tengo la mejor postura Aun siendo bajito Y en mi cintura Es un regalo valioso Que siempre conservo Morida segura Pues no sería tan segura Si se los contesto Eso es Acción Troya viejo Respuestas del Chapo Ahí vamos De mi bella tuna Es la herencia de mis padres Donde yo he nacido Penas tengo muchas Más Más por mis eras queridos Que no están conmigo De mis amistades La fidelidad es grande Y siempre lo agradezco Que si soy cantable La verdad que sin palabras Soy más de respeto ¿Qué dice el gobierno? No me quedé con las ganas Quizás no me encuentre Fieles prisionero Yo sé que me andan buscando Por lo de los fuentes Que si soy de ayuda Es una pregunta absurda Miren a mi pueblo De mi infraestructura Es el trabajo Que a diario Seguimos cumpliendo No soy mala gente Pero soy muy diferente Con mis enemigos Que cruzan mi mente Tengo la visión Más grande Que haya existido Cartel sinaloense El imperio Que fue armado Con grandes amigos Si soy un jefe Mi apodo Lo dice todo Y mi apodo El chapito